El presidente López Obrador debería darle vergüenza que su aliado estratégico es quien fuera secretario de Gobernación, quien tiró el sistema y le entregó el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, y hoy lo tiene a su derecha al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Vergüenza le debería dar al presidente López Obrador tener a Manuel Bartlett, porque eso sí realmente es impresentable. ¿Por qué esta iniciativa daña el bolsillo de los mexicanos? Porque le estarían entregando un monopolio a Manuel Bartlett, aliado del presidente, para que controle y sea amo y señor en la generación y distribución de la energía a la EFOT. Yo lo que hoy te digo es que tenemos una claridad de propósito, y la causa es frenar la destrucción del país, y por ello es que no veo cómo partidos de oposición puedan ir en la reforma destructiva y regresiva que significa la contrarreforma energética. Hay un compromiso de cara a la nación, hay un compromiso firmado y suscrito por todos los partidos que la integramos. Cada partido procesa en sus tiempos y forma las decisiones. Nosotros desde el primer momento lo hicimos. Estaremos esperando que el Partido Revolucionario Institucional tome su decisión, como dijo, escuchando a los expertos, escuchando a la sociedad, viendo la iniciativa con lupa, pero cuando eso ocurra no tengan la menor duda. Ni siquiera esta iniciativa une a los de Morena, a los del PT y a los del Partido Verde. Estos partidos de impulsar esa iniciativa serían los partidos contaminantes de México, regresivos de México.